En este retrato de Pablo de Roca, el escritor Álvaro Bisama va describiendo la vida intensa y la personalidad avasalladora del poeta chileno, principalmente a partir de las memorias que dejara el mismo de Roca, así como de otros textos escritos por sus hijos y conocidos, sus enemigos y críticos, además del análisis hecho por Bisama de la obra y la vida del autor. Con la ayuda de Bisama vamos conociendo la visión que guardaba de Roca de su niñez alicantén, su pasar nómade comenzando desde muy temprano, moviéndose de un lugar a otro persiguiendo los trabajos del padre, con el resto de su familia, sin que nunca haya podido realmente estabilizarse en un sitio si no está bastante entrado en años. Nos enteramos del infierno que fue para el poeta su paso por el seminario donde estuvo como interno en algún momento, hasta su arribo a Santiago, donde llegó a estudiar en la universidad, pero que el poco andar defió el camino definitivamente hacia la escritura y otros trayectos nada académicos, pero siempre relacionados con su pasión, que era la poesía. Es en estos años que recibe un libro, un poemario titulado Lo que me dejó el silencio, de la autora Juana Inés de la Cruz. De vuelta en Santiago conoce a la poeta detrás de este libro y se enamora de ella. Con el tiempo y a pesar de la oposición de los familiares y amigos de la novia, ambos se casan. Al igual que de Roca, cuyo verdadero nombre era Carlos Díaz Loyola, su esposa pasa de ser Luisa Ana Balón a firmar como Gwyneth de Roca. Los dos escritores estarían juntos hasta la muerte de ella, en 1951. La inestabilidad familiar y financiera, los trabajos esporádicos como vendedor viajero y otros oficios que el autor realizara con el fin de mantener a su familia, así como la poca repercusión que tuvo su trabajo mientras estuvo vivo, fueron marcando la personalidad hostil y nada amistosa del poeta, temido por muchos, admirado por muchos otros, por su escritura y su esfuerzo. Y que solo pudo descansar ya de viejo, cuando por fin obtuvo algo de éxito, aunque para entonces, cuando ya estaba solo, sin su mujer y con hijos grandes que no estaban cerca suyo, probablemente ya era demasiado tarde para disfrutarlo. Destacan en este retrato los porpenores de la sostenida batalla entre de Roca y Neruda, enemigos jurados, que no perdieron oportunidad de insultarse y criticarse con poemas editoriales, reseñas o con lo que fuera, durante toda la carrera de ambos, o mientras de Roca estuvo vivo, con algunos ejemplos muy sorprendentes que cambiaron la imagen de caballerosidad que pude haber tenido de Neruda hasta el momento de leer sus ataques contra de Roca. La muerte rondó a Pablo de Roca desde siempre y se fue llevando los suyos demasiado jóvenes, muy pronto, hundiéndolo más en su tristeza y en un dolor que sin duda también lo empujó finalmente a terminar con su propia vida, en 1968. Visama no escribió una biografía llena de detalles y fechas, nombres y direcciones, sino que prefirió entregar un vistazo a varios de los hechos más relevantes que marcaron al poeta y que fueron perfilando su estilo y su vida, desde joven. Un muy buen libro, tanto para conocer más a fondo a uno de los poetas chilenos más polémicos y menos reconocidos en su tiempo, a pesar del esfuerzo y la montaña de trabajo que dejó a su paso y que sigue siendo subvalorado por muchos, y que también nos permite ir viendo las costumbres y la mentalidad de la época, con el tema político siempre presente, las personas y los lugares donde habitó y con quienes de Roca se relacionó, para bien o para mal, además de ser una nueva oportunidad de leer a Visama con otra excelente entrega.